hola chicas hola chicos qué tal bueno pues hoy os voy a enseñar unas cositas que me llegaron ayer que compré por internet y son de la página de el mercadillo son compras lo he comprado lo comprado y bueno pues aprovechando que está la página con ofertas hasta el día 31 y descuentos del 25% y que bueno pues aprovecho y la verdad yo no había comprado nunca en esta tienda online las telas realmente siempre me las había cogido en aliexpress pero sí que es cierto que ya llevaba tiempo mirando mirando lo que es la tela es veigar que tenía ganas de tener y en concreto quería estar la que viene ya remarcada que es la que se llama ese común y bueno pues encontré la tela es veigar y bueno pues la sabía estaba bien de precio y entre que se pone el descuento del 25% luego se suma el iva y los gastos de mío la verdad que bastante bien yo en concreto me cogí un metro de desvelar ayuda 14 un metro de veigar 18 y luego también me cogí dos paquetitos de agujas de dmc estos pacientes y bueno ayer estuve ya este lo que ya he abierto uno como veis estuve ya ayer probando con esto que estuve con mi gemel que me tenía que hacer las las mil puntadas y me puse a abordar con con ellas y la verdad que se nota porque a mí muchas veces me llegan los los kits de joy sand y demás y dependiendo de yo creo que también depende un poco de si la tela está 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 muy rígida y demás pero muchas de las agujas se me terminan rompiendo o doblando y estas pues bueno tienen mejor calidad vale y bueno pues siempre voy a decir el precio de las cositas que recogí para bueno pues por si os interesa creo que la oferta se termina el día 31 de enero pero bueno la tela aquí tengo la factura vale en la tela aida 14 el metro me costaba 17 50 con el descuento 25 se me quedó en 13 euros vale la tela de aida 18 el metro costaba 18 60 que con el descuento se me quedó en 13 con 90 vale y cada pack de agujitas a precio normal valía 1 con 80 cada pack y con el descuento el 25% se me quedaron los dos packs a 270 con lo cual oye pues está está muy bien de precio creo yo porque yo la verdad lo cogí por el precio pero comparando con comparativa con otras páginas y demás oye pues yo al final pues compro donde sale más económico no tengo preferencia por una o por otra página me da igual y la verdad que muy bien lo compré el sábado por por la mañana y teniendo en cuenta que los días de semana no no procesan los los pedidos vale los envíos el envío salió el lunes pues el martes por la por la tarde ya lo tenía en casa con correos express vale bueno pues aquí están los packs de agujitas de mc son agujas para el punto de cruz y son de agujas del 26 como veis de las finitas vale para estas las quiero sobre todo para los 7 para los kits de punto contado lo que pues bueno pues hay siempre bordamos con apuntando la puntada un poco más más delicada y bueno pues lo demás como ya veis pues simplemente son son las telas veis que tienen el culto distinto son dos rojos grandotes de tela y esto sería lo que es el con el aida 18 mis que está marcada bueno viene mucha hay mucha tela lo que está así doblada pero bueno que que hay tela aquí para rato para abordar me gusta así que se aborda o sea esto cuando cortan así en plan las gracias listas la tijera la tela pero bueno luego esto yo lo cortaré para hacer mis proyectos y al final bueno pues es la esta es la aida 18 y como ya sabéis pues el cómo se mide pues porque en una pulgada pues te entran 18 18 cuadritos de la tela vale y como veis pues pues en la tela del de la 18 tiene los cuadrantes más pequeñitos que la tela de la 14 o sea esto es así o sea cuando cuando el con es más alto vale con los cuadrantes son más pequeñitos y sin embargo cuando el con es más bajo los cuadrantes son más grandes por ejemplo en la idea 11 va a ser mucho más grande el cuadrante eso ya lo sabemos vale bueno pues esto sería el llegar en aida 18 yo concretamente está esta tela de haya 18 la quiero para hacer algún gráfico de cobertura total alguno más grande y todo pensado hacer algún algún gb en en tono monocromático es quizás a medio te quiero que es para hacer algún gm en en tonos de gris áceos y demás y en todo caso pues igual a un gb en mini o algún gm de los que estés estos los qs y bueno la otra la otra tela pues es igual es también un una idea una idea el feigar es y con pero en este caso es el es el 14 pues se podría escoger en tono blanco yo elegí el blanco vale esta tela no la voy a abordar ni nada ya os digo que como básicamente la voy a usar para proyectos de cobertura total pues me viene muy bien tener la premercada y no la voy a no la voy a lavar ni nada vale y esta es ya la la edad en la edad 14 como habéis los como ya he dicho antes los cuadrantes pues son son más grandes y igual que el otro es también un metro así que bueno pues estas son son mis compritas yo creo que era ya 14 pues lo usaré para para gráficos más más pequeños gráficos más más llevaderos pues igual yo que sé que me compro algún gráfico en mi móvil en exhi o lo que sea los gráficos de la chica viajera que también me gustaría haciéndolos o bueno pues cositas así más pequeñas o algunos de club factory que quiero hacer pues se los harían esta en el aire a 14 y ya os digo que seguramente el aire a 18 lo deje para bordar los gemelos sí que tengo telas tengo telas por casa pues aire a 11 al día 14 16 que yo comprando pero pues ya la calidad es diferente entonces bueno pues eso lo iré dejando para otro tipo de proyectos pues igual para samples y cosas así pero bueno yo creo que en principio pues es otro sería para los hombres esto para y está para gráficos en principio lo cual no quiere decir que luego igual cambia de idea y lo mismo bordo un gemel en el aire a 14 no lo sé no lo sé eso cuando ya pueda empezar proyectos ya que de momento no puedo empezar nada así que bueno pues estas son mis compritas la verdad que va a llegar un súper rápido estoy contenta con con la compra y yo no soy mucho de comprar materiales que por lo general pues tengo de todo tengo muchas cosas empezadas y no y no tengo pensado empezar nada nuevo pero sí que tenía muchas ganas de unas telas el mega que la verdad que me muero de ganas por por guardar algo en ellas así que bueno pues ahora a ver qué a ver qué cosas tan bonitas hago con estas telas espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado les dais un like y nada pues nos vemos en el próximo vídeo chao